Por tu amor Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Yo aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Ahí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor y viajar hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti no he escrito Somos la nueva onda norteña Y los príncipes de la música norteña Por tu amor yo he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Yo aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad yo no descansaré Hasta tenerte Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor Por tu amor y viajar hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti no he escrito Oh 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 Gracias por ver el video.